Buenas tardes, estimados estudiantes, Carelli, Sebenin, Fernanda, Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes, Encuenten. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Por favor, para iniciar con la clase, si encienden y mantienen durante toda la clase encendida la videocámara, por favor. Ustedes saben que es un requisito y además está siendo grabada la... La clase que también va a ser subida al YouTube y para que lo vuelvan a revisar, les sirva también como una herramienta de consulta. Buenas tardes, Carelli. Ya le veo, Evenin. Fernanda y Ángela, me hacen falta, por favor, que se conecten. Buenas tardes, les reitero la bienvenida. Hoy vamos a continuar con el segundo bimestre, no sin antes informarles que la calificación de... Sus calificaciones las tendrán hasta el día viernes en el calendario académico. Todavía estoy revisando algunos trabajos enviados por ustedes, todavía no avanzado. Espero que hasta el miércoles yo ya les suba. Sin embargo, es hasta el día viernes de esta semana que debemos subirlos. Entonces, en ese caso tendrán un poquito de paciencia, no se vayan a estar inquietas en ese sentido. Hoy vamos a continuar con un tema importante y que está planificado en el plan académico, que es el estudio de la materia orgánica. Antes de empezar con eso, estimados estudiantes, quiero consultarles a ustedes cómo se encuentran, cómo están, qué tal les pareció el primer bimestre. Recuerden que en este segundo bimestre ya posiblemente tocará volver e ir a hacer las prácticas de laboratorio. Sin embargo, yo ya les confirmaré. Ya nos preguntaron hoy día, justamente en una vía correo electrónico, nos preguntaron sobre eso, cuándo vamos a recuperar. Yo manifesté que estaban para el segundo bimestre. En todo caso, hay que esperar también la comunicación de ellos. Si ya nos dan apertura verde, pues se les avisará a ustedes con el debido tiempo. Y si no se da en este primer, perdón, en este segundo bimestre hay una opción que es realizarlas en tiempo extraordinario, es decir, después de que termine esta parte en tiempo extraordinario. En todo caso, como les digo, estemos atentos. Yo primero y luego ustedes, que son los que vamos a practicar en el laboratorio. Yo había pensado lo siguiente, como son cinco estudiantes, ¿verdad? Podemos ingresar al laboratorio tres personas. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, ingresaría conmigo y dos personas. Estaríamos tres con el distanciamiento normal que se requiere en esas actividades, ¿verdad? No vamos a entrar, no los voy a meter a todos allá, sino que, por ejemplo, una primera hora, trabajaríamos tres. En otra hora, entrarían otras dos personas, tres. Y al final, una sola persona. Yo estaba pensando hacerlo así, pero ustedes tienen que practicar, queridas estudiantes, porque si no se practican, no se aprenden. En todo caso, como les digo, eso ya les comunicaré con su debido tiempo y también con un comunicado oficial desde la universidad que les enviarían a ustedes, si es que, ¿cuándo vendrían? ¿Verdad? Entonces, estarán atentos en eso. ¿Tienes alguna otra pregunta para iniciar? Este, o sea, yo le pregunto, lo que pasa, o sea, en sí es, o sea, es, ¿ya existe la posibilidad de que asistamos físicamente ya a la universidad? Eso acabo de decir, este, Carelis. Nosotros, de hecho, ya, ¿verdad? De comento del personal que hace gestión. Por ejemplo, los administrativos ya están trabajando ya. Desde la semana anterior ya están trabajando el 50%. Ya están trabajando. Nosotros, los docentes investigadores, todavía no nos llaman. Pero va a haber un momento en que ya nos van a comenzar a notificar y a avisar que vayamos. Eso les digo, estimada Carelis, que yo, en mi caso, les haré una comunicación con el debido tiempo. No les voy a decir de hoy día para mañana. No, con el debido tiempo para que ustedes también se puedan organizar. Y ese comunicado no va a ser hecho solamente por mí, sino que es un comunicado oficial que lo haría la UTPL a través de la dirección de la carrera. En este caso, de la ingeniera Jimena, hay que olvidar el nombre. Yadira Jimena González, que ella es la coordinadora de gestión ambiental. Es más, les voy a compartir el comunicado. Siempre es bueno esto. Es más, a ver, Jimena, Yadira, justo está hoy día. Miren, nosotros ya llenamos, eso es lo que llené yo hoy día. Y de hecho, mis otros compañeros ya llenamos este tema, el tema de prácticas. Ahora está cargándose un Excel online. Miren, y aquí está, carrera de gestión ambiental, asignaturas que requieren prácticas de laboratorio, como ustedes pueden ver. Entonces, aquí están de todas las asignaturas. Etología, que lo están dando con Diana Selleck. Bioestadística con Diana Selleck. Gestión productiva con José Miguel Romero. Edafología, que es en nuestro caso Vinicio Carrión. Entonces, yo les había puesto que las prácticas de laboratorio de suelos están planificadas para el segundo bimestre, por el tema de esto de la pandemia. Tenemos tres prácticas. Sin embargo, yo puse este, conforme a las circunstancias de la pandemia, se realizarán las tres prácticas en el laboratorio, que es en el laboratorio de suelos, con preferencia para el periodo extraordinario. O sea, yo lo que estoy sugeriendo es que, porque puede haber algún rebrote o algún incremento de los casos, a lo mejor volvemos a estado rojo. Esa posibilidad lo haríamos en el periodo extraordinario. ¿Por qué digo esto? Porque hay esa posibilidad de realizarlo, ¿sí? Miren, por ejemplo, en auditorías ambientales, también lo dicen, periodo extraordinario, como ustedes ven. Ahora, miren aquí, entomología, que es con Diego Marín, que están viendo el tema de insectos, miren, también en periodo extraordinario. Pero dependiendo de las disposiciones de la UTPL, ¿sí? Dependiendo. Yo lo que sugiero es, por seguridad, tanto de ustedes como mío, es realizarlo en periodo extraordinario. ¿Qué significa? Que sería, a ver, estamos ahora junio, junio, julio, agosto, para septiembre. Que se daría esa parte. O sea, nosotros cumpliríamos con las clases de teletrabajo todo el ciclo. Cumpliríamos eso. Pero lo haríamos, este, entonces, a ver, junio, julio, agosto, en septiembre. Haríamos esas prácticas y luego se pasaría a sus calificaciones. O sea, esa es mi sugerencia. Pero si hay cómo hacerlo ya en el segundo trimestre, pues, lo haríamos. En todo caso, estimadas estudiantes, simplemente, simplemente estemos atentos. Tanto yo como tu docente, como ustedes, estén también atentas al tema de esto de las prácticas. ¿De acuerdo? Tal vez alguien más. Carelis, ¿sí? ¿Estoy muy claro, Carelis? No, o sea, a lo que se refiere con extraordinario sería que, o sea, se acaba el segundo bimestre y luego el segundo bimestre serían las prácticas. Exactamente. O sea, no se publicarían las calificaciones del segundo bimestre hasta hacer las prácticas. ¿Sí me va a entender? Que sería en periodo extraordinario. Pero eso sería prácticamente en las vacaciones. Prácticamente en vacaciones. O sea, más es por seguridad. Tanto de ustedes como mío, ¿no? O sea, esto es lo que estamos sugiriendo. Sí, dígame. Claro, pero eso, ¿quién decide? Es ahí la comisión de la U, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos sugiriendo, y esto lo revisa la coordinadora de gestión ambiental, y ella lo pasa a la parte académica, dice el rectorado académico, y ellos lo confirman. En todo caso, realmente es una situación, pues eso del COVID es algo muy serio, es una enfermedad muy seria, entonces tenemos que ser muy inteligentes, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes, de planificar bien las cosas y no tener ningún riesgo, ¿no? Es una enfermedad muy seria, entonces simplemente tenemos que ser inteligentes y ver la mejor forma de, ¿cómo se llama?, de salir adelante, ¿no? Eso yo les quería comentar. En todo caso, está ya en marcha el tema de estos retorno, como les digo, ya están retornando algunos compañeros a la universidad, que están haciendo gestión. Ya mismo me han de llamar a mí también para el tema de los que somos docentes, nos dedicamos exclusivamente a docencia y a investigación. Ya nos han de llamar también, entonces ya cuando yo esté ya. Y más este email que hoy día llevamos, entonces veremos las posibilidades o de hacerlo en este segundo bimestre a las prácticas o en el periodo extraordinario. En todo caso, ustedes, yo entiendo que deben estar enteradas de las cosas, no es que pase, pero de que vamos a hacer las prácticas, tenemos que hacerlas. ¿Tal vez otra pregunta? Fernanda, Ángela, Evelyn. No, entonces, muy bien. Entonces, vamos a hacer las clases, ¿no? Perfecto. Yo quiero decirlo. Mi compañero Fausto me dijo que le informe que no va a poder asistir porque está un poco enfermo, entonces, que le dé comunicando a usted para que sepa. Claro, no hay problema. Igual voy a poner como anuncio académico que esta clase se está haciendo grabada y lo voy a subir a mi cuenta de YouTube y lo voy a poner como un link para que él pueda verlo. Inclusive ustedes para que lo vuelvan a ver, ¿no? Sirve como una retroalimentación. Claro que sí, gracias por avisar, Evelyn. Igual no tendría falta este Fausto, que dice que está un poquito mal de salud. Ok. ¿Alguien más tal vez o si no iniciamos? Iniciamos, entonces, chicas, ¿ya? Ok, voy a compartir la pantalla. Entonces, en base a la planificación académica, para este segundo bimestre tenemos esta temática que es el estudio de la materia orgánica, ¿sí? Estudio de la materia orgánica del suelo, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar este recurso? Tanto para los suelos naturales como para los suelos cultivados. Antes de empezar con esta temática, quiero que recordemos algo que ya vimos desde el primer bimestre. Hemos hablado, yo les había indicado que este recurso, que es el suelo, que además muchos profesionales no lo están valorando mucho. De hecho, yo sí les recomiendo a ustedes, porque para ser unos excelentes profesionales deben, recuerden, les decía que deben manejar cinco componentes. Primero, estudiar bien el suelo, manejarlo bien al suelo, luego el agua, luego el tema de cultivos o la parte de flora, luego la parte de animales, la parte de fauna, ¿verdad? Y todos los sistemas agroforestales, ustedes van a ser una de las mejores profesionales. Porque lo primero que se estudia es, ya a nivel de campo, a nivel de laboratorio, en la vida profesional, cuando ustedes les tocan, es el suelo. Y entonces, habíamos hablado que el suelo está constituido por algunas, por dos partes esenciales, ¿no? Que son las partículas que son de orden orgánicas, y otras que son de orden inorgánicas. Y estudiamos en la parte textural, que esencialmente, de orden inorgánica, son la arena, limo y la arcilla. Y ustedes aprendieron a calcular, a través del triángulo textural, a determinar el tipo de suelo por esa propiedad física, ¿no es cierto? Por el contenido en porcentajes de arena, limo y arcilla. Pero esa es la parte inorgánica. Hoy vamos a empezar hablando ya de la parte orgánica. Y cuando hablamos ya de una parte orgánica, vamos a hablar un poquito también de química, de química orgánica, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito de que el suelo está constituido por una sección inorgánica y una sección orgánica, quiero que entendamos cuál es el origen de esa fracción orgánica que está constituyéndolo al suelo. Y como su nombre lo dice, es una materia que proviene de todo recurso orgánico. Y todo recurso orgánico estamos hablando de seres que tienen vida. Entonces, ahí van los cuatro reinos esenciales que hay, ¿no es cierto? El primero, que es el reino animal, en el cual la raza humana, todos nosotros formamos parte. El segundo, el reino vegetal, ¿verdad? Que son todas las plantas que producen, a través de la fotosíntesis, producen alimentos que son autótrofos. Y el tercer reino, que es el reino protista, en el cual estamos hablando de bacterias y otros organismos unicelulares. Y un cuarto reino, que es el reino de los hongos. Estos cuatro reinos esenciales están constituidos químicamente por los dos elementos esenciales que conforman a los cuerpos vivos. Uno que es el carbono y otro que es el nitrógeno. Por poner un ejemplo así muy exagerado, Fausto se nos muere. Y se nos ocurre quemarlo. Si lo quemamos, Fausto, obviamente, va a quedar como producto de esa combustión, de ese cuerpo que ya falleció. Al final vamos a tener cenizas. Por eso se llama la cremación, ¿verdad? Y al final quedan las cenizas. Y hay algunos que acostumbran a coger en un pozuelito, dicen, aquí está mi abuelito. Y lo guardan al abuelito en la sala. Tienen a veces esas creencias, ¿no? Dicen, aquí está mi abuelito. Y lo guardan, no en la sala, o lo tienen al cofre con sus cenizas, lo guardan en el cementerio. O hay otros que dicen, miren, cuando yo me muera, quiero que me cremen y mis cenizas que sean esparcidas en el mar. O que mis cenizas sean esparcidas en el aire. O que mis cenizas las pongas, por favor, debajo de un árbol. ¿Por qué? Porque nosotros químicamente lo que más tenemos somos carbón. Es como si yo cogiera esta hoja de papel, ¿verdad? Cojo y la enciendo. Al final me va a quedar carbón. Y otro elemento esencial. Esto no significa que no hay otros elementos. Estoy hablando que estos son los elementos esenciales y que hay en mayor cantidad. Uno es el carbono y el otro es el nitrógeno. Entonces, en el suelo, como hay organismos vivos que vivimos sobre el suelo y hay otros organismos que viven dentro del suelo, a los cuales se los conocen como pedofauna, que son ricos en carbono y en nitrógeno, que somos ricos en carbono y en nitrógeno, entonces es importante estudiarla a esa materia orgánica que contiene esos elementos químicos esenciales. Uno que es el carbono y que es el nitrógeno. Ok. Y como la materia orgánica proviene de todos los seres vivos, ustedes habían estudiado desde el colegio y también en ecología han estudiado lo que tengo planteado aquí en esta primera lámina, este cuadro que es sobre las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas y su relación con la MOS. M-O-S son siglas que significan materia orgánica del suelo. Esta M-O-S. Siempre cuando ustedes vean estos términos en un texto, en un libro, M-O-S significa materia orgánica del suelo. Ok. Entonces, hay que estudiar y recordar un poquito lo que son las cadenas tróficas que se presentan en los ecosistemas. Que son las cadenas alimenticias. ¿Por qué? Porque todos los organismos vivos necesitamos alimentarnos para vivir. De hecho, todos nosotros almorzamos, desayunamos, merendamos, necesitamos alimentarnos para vivir. Lo mismo los animales, ¿no es cierto? Yo tengo un pastoral alemán acá, tengo que darle de comer, si no se me va a morir de inanición. Tengo plantas, pues tengo que darles de comer a través de abonos orgánicos para que las plantas tengan nutrientes y puedan vivir. Las cadenas tróficas son las cadenas alimenticias, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de esas cadenas alimenticias, tenemos primero los autótrofos. Los seres autótrofos son generalmente las plantas. Y las plantas que son ricas en clorofila en sus células y a través del oxígeno y del carbono, y a través del proceso de la fotosíntesis, son los que producen alimentos. Se llaman autótrofos. O sea, ellos producen alimentos y utilizan los nutrientes del suelo para alimentarse. Pero más de eso, producen alimentos. Por ejemplo, el árbol del mango. ¿Quién no ha comido un mango? El árbol, ¿no es cierto?, del aguacate. La caña de azúcar. Todas las plantas, ¿no es cierto?, son productores. Se los conoce así porque son productores. Ok. Y los heterótrofos, en el cual nosotros formamos parte de la raza humana, que nosotros no producimos nuestro propio alimento. Nosotros más bien tenemos que buscar un alimento, ¿verdad? Por ejemplo, un tigre, él busca su alimento, este tipo de animales. Buscan este tipo de alimentos y se los conocen como depredadores. Y claro, como hay depredadores, también existen las presas. Por ejemplo, un tigre, cazarse un conejo es súper fácil. Imagínense el tamaño de un tigre para ponerse a competir con un conejo. Entonces, estos son los heterótrofos. Es decir, que necesitan el alimento de los autótrofos para producir, para alimentarse. Pero también recuerden que los heterótrofos, que ellos no producen alimento, existen estas subcadenas alimenticias que son el depredador presa. En el caso de la raza humana, nosotros somos omnívoros. Nosotros nos alimentamos tanto de alimentos de las plantas como de alimentos de los animales. Sin embargo, en el reino animal hay solamente, por ejemplo, específicamente animales que son herbívoros, que solamente se alimentan de hierbas. Ejemplo, la vaca. Ejemplo, una cabra, ¿no es cierto? Son herbívoros y solamente comen, ¿verdad? Comen materia orgánica o alimentos orgánicos, de origen orgánico, ¿no es cierto? De las plantas. Por ejemplo, una cabra no puede alimentarse de carne. Ok, y por ejemplo, hay otros que son específicos carnívoros, que solamente pueden comer carne. En el caso de nosotros, la raza humana, somos omnívoros. Comemos tanto carne como también vegetales. Entonces, como ven, estas cadenas tróficas, cuando yo voy a estudiarlo al suelo, debo tomarlo, ¿cómo se llama? Tenerlo presente. Imaginémonos que el suelo de un bosque, de un bosque natural, las cadenas tróficas ahí son normales, son naturales. Ahí hay, ¿no es cierto?, autótrofos y también hay heterótrofos. Y dentro de los heterótrofos están, ¿no es cierto?, los depredadores y las presas. En un bosque natural es natural. Y ahí ese suelo se supone, donde hay esos procesos que son naturales, va a ser, ¿no es cierto?, los ciclos de los nutrientes en el suelo también natural y normal. Pero en cambio, si yo voy a coger el suelo, a analizar el suelo, por ejemplo, de un monocultivo, hablemos solamente de una cañaveral, como el que tenemos aquí en Catamayo. Ahí solamente tengo una especie que se llama caña. Y entonces, fíjense ahí, ¿qué es lo que pasa con la materia orgánica? ¿Y qué es lo que pasa con los nutrientes en el suelo? En otras palabras, puedo decirlo, y eso se ha confirmado con artículos científicos, que el suelo de un bosque es totalmente diferente al suelo de un cultivo en el cual ha trabajado el ser humano. Y peor si este es un monocultivo. ¿Sí ven? Es por eso la importancia de estudiar la materia orgánica, pero siempre considerando estas cadenas alimenticias que se encuentran en la naturaleza. Sin olvidarnos que las cadenas alimenticias se interrumpen cuando hay la actividad humana. Por ejemplo, cuando yo tumbo un bosque y ese bosque lo transformo en un cultivo, he roto, he terminado, como se llaman los ciclos normales de estas cadenas alimenticias. Como ustedes pueden observar en el siguiente gráfico, estos son los niveles que yo les indicaba, los productores. Las plantas, ¿no es cierto?, utilizan la energía solar para generar su propio alimento, los productores. Estos se los conoce también como quimiosintetizadores o fotosintetizadores, a través del proceso fotosintético. Este es el primer nivel, los productores. En segundo nivel, los consumidores primarios, que son los herbívoros, o sea, los animales que se alimentan directamente de las plantas. Los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y los consumidores terciarios, que son los superpredadores. Ok, nosotros estamos en este nivel, somos consumidores primarios, y también los hombres y las mujeres somos consumidores secundarios, primarios y secundarios. Ok, imaginémonos que en la naturaleza solamente hay materia orgánica. En algún momento, ¿no es cierto?, en algún momento los animales se mueren, incluidos nosotros. Ese es nuestro destino, cualquier momento nos toca irnos de este mundo. Y en cualquier momento, ¿verdad?, las plantas también tienen que morir. Imagínense que cuando se mueran las plantas y los animales, no hubiera un proceso de desdoblamiento, de que esa materia inerte se descomponga, ¿qué pasaría en el planeta? El planeta se hubiera ido llenando, llenando de materia orgánica, ¿no es cierto?, muerta, obviamente muerta, pero que no se descompone. Entonces, ahí viene un componente importante, que son los transformadores. Como su nombre lo dice. Otros los llaman biodegradadores. Otros los llaman conversores biológicos. Es decir, que cuando un animal, incluido la raza humana, o una planta, muere, viene aquí el rol importante de los conversores biológicos, también conocidos como biodegradadores y también conocidos como transformadores, ¿sí? ¿Cuáles son estos esencialmente? Son las bacterias y algunos hongos. Estos son los que descomponen a la materia orgánica. Los transformadores y también los descomponedores. ¿Cuál es la diferencia entre un transformador o bioconversor? Es que a la materia orgánica la desdobla, por ejemplo, a los lípidos, a las ceras. En cambio, los descomponedores ya degradan un poco más de sustancias más duras, como por ejemplo, las ligninas, la celulosa y la hemicelulosa. Ustedes recuerden, la célula, hay una diferencia esencial, ¿verdad? Entre los dos tipos de célula y eso lo aprendieron en el colegio. Pero les voy a recordar ahorita. Voy a poner en mi mano derecha. Bueno, el círculo, este círculo es una célula, ¿no es cierto? Y este otro círculo es la otra célula. Esta es la célula vegetal y acá tengo la célula animal. Ambas células, ¿verdad? ¿En qué se asemejan? Que tienen una membrana protectora que se llama la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. ¿En qué se asemejan, cierto? Tienen membrana, citoplasma y núcleo. Y la animal también tiene membrana, citoplasma y núcleo. Ambas son idénticas en esas tres partes. Pero en qué se diferencian es que la célula vegetal, además de tener membrana, núcleo y citoplasma, tiene una sustancia química que se llama la quitina. Esa sustancia química es lo que diferencia entre estos dos tipos de células. Y la quitina es la que le da la dureza a la madera. Por ejemplo, yo aquí tengo, miren, yo estoy aquí en un mueble de madera. Son células, aquí yo tengo las células vegetales, ¿verdad? Y son ricas en quitina. Y esa quitina les da la dureza. Y la célula animal no tiene, no tiene quitina y por eso la célula de mi piel es más suave. Por ejemplo, si ustedes se tocan su rostro, ¿verdad? Las células de su rostro son suaves, son suaves. Nuestras células son suaves. Lo mismo, ¿no es cierto? La piel de un perrito, de un conejito. Esas células son más suaves. Ya las células óseas son un poco más duras. Pero fíjense que la diferencia entre la célula vegetal y animal es la quitina. La vegetal tiene, le da dureza, ¿no es cierto?, a las células. Hablíamos de las células del corcho, las células de un tronco de madera, de la corteza de las maderas, ¿verdad? Son ricas en quitina y por eso son más duras. Entonces, la pregunta viene aquí. Tanto los descomponedores como los transformadores son específicos. Hay algunos hongos y algunas bacterias esencialmente que son específicos para degradar a las células vegetales. Y hay otro grupo de bacterias que cuando ya se muere del reino animal, cualquier animal, ¿verdad? Bueno, no podemos decirlo nosotros a los seres humanos, ¿no es cierto? Somos superiores. Animales superiores, ¿no es cierto? Pero cuando se muere, ¿no es cierto?, alguien del reino animal, hay otras bacterias que son específicas para degradar a ese tipo de células. ¿De acuerdo? Ok. Estamos claros hasta bien. Ahora, ¿de dónde proviene la materia orgánica del suelo? Recuerden que él decía que MOS significa materia orgánica del suelo. ¿De dónde proviene? Es de los materiales orgánicos, de todos los materiales orgánicos de los cuatro reinos, inclusive de hongos, ¿verdad? Materiales orgánicos, por ejemplo, cáscaras de huevo. Materiales orgánicas, por ejemplo, residuos de las cosechas de maíz. Material orgánico, si lo vemos desde el punto de vista del mundo animal, excretas de los animales, las heces fecales de los animales, o que se lo conoce como estiércol, ¿verdad? ¿De dónde más proviene? De los cadáveres de los animales. Es decir, proviene tanto del reino vegetal y animal esencialmente, pero también del reino de los hongos, también se los puede utilizar. ¿Y de dónde proviene? De plantas y animales que están completamente descompuestas. ¿Qué incluye? Hierbas, árboles, bacterias, hongos, protozos y lombrices. Estos son, ¿no es cierto?, los orígenes esenciales de la materia orgánica en el suelo. ¿De dónde proviene? Proviene de dos procesos químicos, es decir, que cuando se muere un árbol, pongamos por ejemplo un árbol, ¿sí? Este cadáver vegetal, ¿verdad? Este cadáver vegetal pasa por dos fases químicas. La primera que se la conoce como mineralización primaria. Esa es la primera fase. Y la segunda fase que se conoce como mineralización secundaria. El término mineralización significa descomposición, sino que hablan aquí en los libros y en los artículos científicos en los textos académicos más como mineralización. Alguna vez yo hice una pregunta de examen de edafología, explíqueme qué consiste la mineralización. Yo un estudiante me dijo, es los contenidos de minerales que tiene el suelo. No es así. Y otro estudiante me dijo, es el contenido, por ejemplo, del agua huitig que tiene minerales. Y no es eso. Mineralización significa, no es cierto, el desdoblamiento o la degradación de la materia orgánica. Entonces, esta mineralización primaria se la conoce como mulch. Como mulch. Y la mineralización secundaria se la conoce como humus. Es decir, que un cadáver, tanto de origen vegetal o animal, tiene que pasar primero por la mineralización primaria y luego pasa por la mineralización secundaria. Miren estos tres tubos de ensayo. Esto es de un artículo científico. Si ustedes ven en este, este tubo de ensayo tiene acá adentro material vegetal recién colectado y que está lleno. ¿Dónde se lo, cuando se lo llenó? En el año 1980. En 1981 es el mismo. No son tres. Es el mismo, es el mismo tubo de ensayo, pero que se ha hecho, ¿no es cierto?, para ir viéndolo visualmente, cómo se descompone la materia orgánica hasta el año 1990, durante diez años. Fíjense, este, este es el mismo tubo de ensayo, el mismo tubo de ensayo un año después y el mismo tubo de ensayo diez años después. ¿Qué es lo que hicieron? Es ponerlo en este tubo de ensayo y poner acá una tapa, ¿verdad?, y que haya aireación, es decir, que ingrese aire, que sea en proceso aeróbico, como lo que pasaría en la naturaleza. En la naturaleza hay procesos, ¿no es cierto?, donde hay aire y obviamente, inclusive, se le puede agregar un poquito de humedad para que los microorganismos que están en la materia orgánica, ¿verdad?, se aprovechen de agua y aprovechen de, ¿cómo se llama?, de oxígeno para poder vivir. Entonces, en este experimento lo que hicieron es llenarlo de materia orgánica de origen vegetal, hacer unos huequitos para que ingrese por aquí, ingrese aire y también de vez en cuando hacerle un pequeño, agregarle un poquito de agua. Como ustedes pueden ver, durante 10 años, durante 10 años, este es el 100%, ¿verdad?, de contenido de materia orgánica, casi se ha descompuesto durante 10 años el 80%. Se ha descompuesto, miren aquí. Aquí apenas tengo casi aproximadamente un 20% de materia orgánica ya descompuesta. Y aquí ellos lograron determinar ¿verdad?, el tiempo que dura, el tiempo que dura la descomposición en procesos naturales, más o menos, un aproximado. Casi 10 años para que se descomponga. Y generalmente lo que dicen estos investigadores, ¿verdad?, es que, es que se descompone o desaparece cerca del 70% del volumen inicial. Desaparece, se transforma. Y químicamente hablando esto, no va a ser igual en 1980, para 1990 no es igual tampoco químicamente. Una cuestión es la parte volumétrica y otra parte es la parte química, la transformación. ¿Cómo se ha ido transformando? Entonces, fíjense que en este tubo de ensayo se producen también los dos mismos procesos, la mineralización primaria y la mineralización secundaria. O sea, se producen los dos tipos de mineralización. Entonces, voy a explicarles un poquito cada una de ellas. Este proceso ocurre en dos etapas básicas, ¿sí? En dos etapas. La mineralización primaria, ¿sí? En la cual los organismos materiales, ya cadavéricos, por así decirlo, orgánicos, de origen de los animales y de las plantas, son sometidos a los organismos descomponedores. Esa es la primera mineralización. ¿Y cuáles son estos organismos descomponedores? Esencialmente son los hongos y las bacterias. Y estas, al reaccionar con el aire y con el agua y con el material vegetal u orgánico que está muerto, reaccionan con radicales fosfato y de azufre y producen unos compuestos o los transforman en compuestos más simples. ¿Sí? Estos compuestos simples. Ok. Y luego pasa a una segunda mineralización al cual se lo conoce como humificación o humus. Esta segunda etapa el humus se descompone muy lentamente. Entonces, si yo les pregunto, recuerden que hay dos etapas de mineralización. La etapa de mineralización uno en la cual actúan los hongos y las bacterias es rápida. Es rápida. Y la humificación que es la segunda mineralización o la segunda etapa, en cambio, ya es más lenta. ¿Sí? Es más lenta. Aquí en este gráfico, por ejemplo, cuando se descompone la hojarasca que cae en un bosque natural, esta hojarasca, cuando cae, ¿no es cierto?, de un árbol, es atacada primero por los microorganismos, hongos y bacterias, esencialmente. Entonces, se produce la mineralización primaria que es rápida, es rápida, ¿de acuerdo? Es súper rápida y luego se produce la mineralización secundaria que es la humificación y que es más lenta. Entonces, en esta mineralización primaria que es rápida, se desdoblan, ¿no es cierto?, los nutrientes en estos radicales, fosfato, sulfato, nitrógeno, amonio, angribo carbónico, agua, se desdoblan y luego viene la segunda fase de humificación o mineralización dos, ¿sí?, que es más lenta, es más lenta. Para, para volverlo a decir, entonces, la mineralización primaria es rápida, ¿quién actúa en eso esencialmente? Los microorganismos, hongos y bacterias, ¿verdad?, hongos y bacterias. Y los desdoblan al material orgánico en radicales, fosfato, sulfato, nitrógeno, en amonio y luego viene a una segunda fase que es la humificación, humificación o mineralización secundaria, pero que este proceso es más lento. Ok. Ahora, ¿cuál es el papel de estos microorganismos en la mineralización? Recuerde que hay dos tipos de mineralización, una rápida y una lenta. Los residuos frescos orgánicos, voy a poner como ejemplo la hoja arasca, así mismo, son atacados, ¿verdad?, son atacados por los microorganismos. ¿Cuáles son estos? Hongos y bacterias específicas. ¿Ok? Y se produce aquí la mineralización primaria rápida, en la cual se desdoblan en forma de anidrio carbónico que se va a la atmósfera en agua, en amonio, en nitrato, en fosfato y en sulfatos, ¿verdad? Se desdoblan. Esa es la mineralización primaria. Una vez que pasa este primer tamizado, por así decirlo, o biodegradación, esta primera etapa de biodegradación, estas se incorporan al suelo, ¿verdad? Es decir, como decir, el cadáver está por encima del suelo, si no lo enterramos, ¿verdad?, dejamos un animal que está por encima del suelo, igual se va a comenzar a degradar. Luego, estos radicales de amonio, etcétera, van a ser incorporados al suelo en donde se produce la mineralización secundaria que es lenta. Y recuerden que esta mineralización secundaria se la conoce como humificación. o como humus. Es lo que se conoce en estos procesos de biodegradación y que muchos expertos lo han explicado en sus artículos científicos y que lo han explicado también en libros. Ahora bien, voy a hablarles un poquito de la resistencia de los tejidos originales. Ya les había explicado que los materiales de origen vegetal generalmente son más duros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula vegetal es rica en quinina. En quitina, perdón. Son ricas en quitina y entonces estas le dan mayor contenido de dureza, le dan mayor rigidez a ese tipo de célula. Entonces, dependiendo del origen del material orgánico, existe una resistencia a la descomposición entre los diversos grupos orgánicos. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. A Evening le voy a hacer la siguiente consulta. solamente por sentido común, Evening. Imaginémonos que vamos a hacer un experimento de degradación de estos dos materiales. El primer material es un, a ver, es una corteza de maduro o de banano, una corteza de maduro. Si hemos comido maduro, ¿no es cierto? La corteza. Y un pedacito de trozo o un trozo de, un trozo de madera. ¿Cuál de los dos cree usted que se va a descomponer más rápido? ¿El trozo de madera o la corteza del maduro o del banano? Deben. La corteza del maduro. Efectivamente. Porque no tiene ni... Efectivamente. Mire, mire que ambos, ambos son de origen vegetal, ¿verdad? Y ambos tienen contenido de quitina. Ambos tienen. ¿Pero cuál tiene más? El trozo de madera. De madera. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, mientras más duro sea el material orgánico, este tiene mayor resistencia a la degradación. Y esa mayor resistencia se traduce en tiempo. Por ejemplo, la descomposición de una hoja de maduro durará unas dos semanas. Pero el del trozo de... ¿Cómo se llama? De madera. Veinte años. Dependiendo. La madera, el contenido. ¿Sí ven? Son las diferencias. Entonces, dependiendo de este tipo de resistencia, se la conoce a este tipo de resistencia como resistencia relativa. ¿Pero relativa a qué? En términos de descomposición. de hecho, yo hice un experimento y les voy a compartir mi artículo científico. Yo hice un experimento con hongos. Ya lo publiqué a este artículo. Igual lo voy a subir a la plataforma para que lo lean. Yo hice un experimento. Un ratito lo voy a abrir. Aquí. ¿Dónde está Carrión? Carrión. Yo hice un experimento con los residuos de los frutos del palo santo. Si han de haber conocido ustedes, conocen el árbol del palo santo, del cual se saca incienso y es delicioso y se utiliza. Yo hice un experimento. Aquí estoy. Vinicio Carrión Paladines, ¿no? Que hice un experimento en el cual utilicé tres tipos de hongos. Dos hongos nativos de Ecuador versus un hongo traído desde España. Un hongo traído desde España para comparar la eficiencia de degradación. Entonces, yo hice este artículo científico que en inglés tiene el título biodegradación of residuos from the palo santo búlcera gravelens essential oil expression and their potential for enzyme production using native silaria fungi from southern Ecuador. O sea, yo comparé dos tipos de hongo de la familia silaria ¿sí? Versus un hongo por así decirlo con una capacidad este de degradar estupenda. Muchos artículos científicos se han hecho con el trametes versicolor que es un hongo de español y yo lo comparé con mis hongos y tengo unos resultados que ya están publicados unos resultados de nuestros hongos nativos de Ecuador. Voy a indicarles aquí las gráficas que generamos. Las gráficas que generamos eso es la parte molecular ¿sí? En las cuales ustedes van a observar lo siguiente. El silaria fengensis este verde es un hongo nativo ¿sí? El silaria CF microceras es otro hongo nativo nuestros ecuatorianos y el teversicolor es el hongo el hongo estrella en el cual se han hecho muchas investigaciones y que a nivel biotecnológico lo utilizan. Pero miren yo cuando cuando me di la producción de la casa encima miren mis hongos casi digo los hongos ecuatorianos para así decirlo ¿sí? Miren cómo producen al pasar el tiempo miren hasta los hasta los 60 días este hongo rojo miren este hongo que está aquí marcado como de una línea roja parece que no tuviera mucha eficiencia ¿sí ven? Y el tramete es el hongo español a los primeros días chuta tiene bastante eficiencia de producir este esta encima la casa pero luego decae este hongo estrella este que está pintado de negro pero en cambio nuestros hongos miren este rojo a los 60 días se dispara en la producción de silanaza que es este otra encima podemos ver aquí la diferencia es más marcada el hongo estrella este tramete es versicolor que les decía que hay muchos artículos científicos y que muchos científicos decían este es el hongo el hongo más efectivo para degradar la madera para degradar la materia de origen vegetal y nosotros en nuestro estudio comprobamos que en Ecuador tenemos otros que son más eficientes claro esta es publicación mi artículo científico es del año pasado 2019 mientras que los otros artículos eran del año 2008 2010 o sea que para ese entonces este hongo tremete es versicolor era el más eficiente pero nosotros demostramos que ya hay más hay otros hongos que son mucho mejores y que son más eficientes entonces yo este artículo científico lo voy a subir al aula al aula de de cómo se llama de nuestra aula de edafología simplemente es para que lo lean que lo lean de aquí no voy a generar preguntas para para el examen ni nada simplemente es para que lo lean y lo tengan como referencia y es más también está escrito en inglés no les voy a exigir en eso simplemente es para cultura general que ustedes este lo 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 tengan ok vamos a volver acá a la clase entonces fíjense yo analicé dos tipos de hongos nativos versus un hongo español y determiné que los hongos ecuatorianos son más eficientes que ese hongo extranjero y que supuestamente es mejor hemos demostrado que hay mejores especies entonces qué es lo que yo hice es determinar en los residuos del palo santo cuáles son tres de esos tres hongos el más efectivo para romper esa resistencia esa resistencia que generan o que tienen los materiales en este caso un material vegetal entonces dependiendo miren en este cuadro mis estimadas estudiantes dependiendo del origen químico del material que va a ser sometido a una degradación natural en mi caso yo en mi artículo científico hice una degradación fúngica o sea utilizando hongos y recuerden que los principales biodegradadores son hongos y bacterias ¿verdad? entonces dependiendo del contenido químico del material que va a ser degradado esta resistencia o esa degradación es fácil o es difícil miren aquí por ejemplo cuando tengo materiales orgánicos ricos en azúcares en almidones y proteínas simples son fácilmente descompuestos y como son fácilmente descompuestos son en corto tiempo en corto tiempo es decir la mineralización primaria aquí prácticamente hace todo el trabajo recuerden que la mineralización primaria lo realizan los hongos y las bacterias y aquí es fácilmente descompuesta y es rápida es rapidísima sin embargo cuando ya un material orgánico ya tiene otros compuestos químicos como por ejemplo proteínas crudas ya tiene hemicelulosa tiene celulosas esta facilidad de descomponerse ya es diferente ya es un poquito más difícil más difícil y peor aún si son ricas en lininas en grasas ceras y taninos son muy lentamente descompuestos ¿por qué? porque tienen una resistencia mayor y se necesita más tiempo de trabajo de los hongos y de las bacterias necesita mucho más tiempo entonces por eso es importante de que nosotros entendamos ¿verdad? la importancia de estos organismos yo estoy feliz con un artículo científico que he refutado casi 20 años de que tramites versicolor es el hongo estrella para hacer esas actividades los hemos refutado y hemos presentado hemos aportado a la comunidad científica con dos nuevas especies ecuatorianas que trabajan mucho mejor que el tramites versicolor entonces por eso es también importante ¿no es cierto? entenderlo bueno y aquí hay un esquema del ciclo ¿no es cierto? el ciclo de 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 proceso entonces aquí siempre cuando 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 se degrada o se biodegrada hablemoslo más 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 técnicamente cuando se biodegrada degrada un material orgánico sea este de origen animal o vegetal ¿verdad? se producen eh todas este tipo de de reacciones ¿sí? eh en el cual se libera el carbón o el nitrógeno el azufre se libera el fósforo ¿sí? y se producen a través de lo que conocemos como el ciclo de los nutrientes también se los conoce como los ciclos biogeoquímicos ¿de acuerdo? esta parte de los ciclos biogeoquímicos es motivo de otra clase conmigo no lo vamos a ver ahorita porque se requiere más tiempo para entenderlo ahora lo que el objetivo de esta clase es entender la importancia de la materia orgánica porque es importante estudiarla pero igual vamos a ver el ciclo biogeoquímico los veremos los veremos en otra clase ahora bien miren esta tabla que lo saqué de un artículo científico que lo saqué de un artículo científico que ellos midieron el número aproximado de organismos comunes encontrados en el suelo recuerden que en el suelo hay vida y ahí hay hongos y hay bacterias que son los principales biodegradadores o descomponedores ¿verdad? y miren en este artículo científico estos científicos lo que determinaron el número aproximado de bacterias antinomisetos de hongos de levaduras de algas de nematos de protozoos que hay en un gramo de suelo en un gramo de suelo miren lo que ellos encontraron en un gramo de suelo encontraron alrededor de 3 millones a 500 millones de bacterias si dígame este puede repetir es que no no la entendí se me cortó claro ¿qué parte? esta parte cuando sí exacto es que se me cortó no sé si será mi internet no, no se preocupe repito sí les estaba comentando que en este artículo científico me puse a leer un artículo científico en español sí encontré que estos investigadores utilizaron para determinar la biota o en otras palabras los organismos que viven en el suelo microorganismos especialmente como las bacterias los hongos los actinomisetos las levaduras las algas los potosarios los nematodos ellos hicieron una cuantificación o un inventario en un gramo de suelo entonces esta tabla es interesante que la entiendan y que es objeto de pregunta de examen es objeto de pregunta de examen yo les preguntaría en un gramo de suelo ¿qué organismos o cuáles son los organismos que más habitan en población? obviamente son las bacterias porque las bacterias fíjense que ellos encontraron que hay desde un rango de 3 millones a 500 millones de bacterias o de colonias de bacterias en un gramo de suelo eso es lo que más encontramos en el suelo y recuerden cuáles son los principales degradadores de la materia orgánica de origen animal y vegetal son las bacterias y los hongos y los hongos yo en mi artículo científico hice un artículo de hongos solamente exclusivamente de hongos pero también tenemos actinomisetos ¿verdad? fíjense en el caso de actinomisetos se encontraron en rangos de un millón hasta 20 millones en un gramo de suelo no sé si ustedes alguna vez han pesado un gramo de azúcar un gramo de azúcar es casi por así decirlo de una cucharilla que tomamos para hacer para endulzar la taza de café debe ser un cuarto de la cucharilla aproximadamente ese es un gramo de azúcar un cuarto de una cuchara pequeña y en una cuchara de suelo encontraron fíjense hasta 500 millones 500 millones de bacterias hasta 20 millones de actinomisetos hasta 900 mil tipos de hongos y son 900 mil colonias ¿sí? 100 mil levaduras que también pertenecen al reino de los hongos algas 500 mil protosuarios 500 mil y nematodos hasta 200 nematodos en un gramo de suelo es decir que en un gramo de suelo nosotros tenemos un universo de organismos que podemos y que debemos estudiarlos y que debemos ir haciendo un screening para ver cuáles son los más efectivos es como mi artículo científico se creía que el trametes versicolor era el mejor y nosotros hemos dicho no ojo comunidad científica ese es muy bueno pero ahorita estamos reportando que hay otros que son mucho mejores entonces en esta tablita por favor si yo les pregunto Fernanda le va a hacer la pregunta a usted Fernanda amigos Fernandita en un gramo de suelo cuáles son por colonia o por población cuál es el grupo de descomponedores que más existen que me respondería Fernanda ¿Puede repetir por favor la pregunta? Claro que sí si en un gramo de suelo en un gramo de suelo ¿cuáles son los organismos descomponedores que más hay de todo este listado? Bacterias actinomisetos hongos levaduras algas protosarios nematros Bacterias Muy bien claro ¿Por qué? Porque hay entre hasta se pueden alcanzar hasta 500 millones ¿verdad? de colonias por gramo de suelo Muy bien Fernanda está perfecto ¿sí? Y de hecho yo les voy a preguntar eso en el examen no se olvidarán a mí que me digan ¿cuáles son los que más habitan en un gramo de suelo? Estoy contento ahora si me dicen hasta 500 millones estoy más contento todavía porque ya me están dando datos ¿no? de cuantificación ok ok ahora estos organismos bacterias actinomisetos hongos levaduras algas etcétera ¿qué actividades producen o cómo trabajan o qué rol ecológico cumplen en el suelo? El primer rol ecológico en el suelo es que descomponen la materia orgánica esa es la primera función ecológica tanto vegetal o animal y otros residuos orgánicos pero esta descomposición lo que genera es la liberación de nutrientes ¿de acuerdo? esa es la primera función la primera función de estos microorganismos en el suelo descomponer materia orgánica y liberar nutrientes segunda función ecológica elaborar elaboran o conforman sustancias húmicas es decir producen humus recuerden las dos etapas de mineralización la primaria que es rápida y la mineralización secundaria que es lenta y que se produce humus el humus es la materia orgánica ya descompuesta es decir elaboran y conforman sustancias húmicas conforman materia orgánica ya 100% descompuesta que es mineralización secundaria y que es muy lenta ¿verdad? mejoran las propiedades físicas edáficas es decir que la materia orgánica tiene un beneficio directo en las propiedades físicas del suelo por ejemplo si yo tengo un suelo textura arenosa perdón arciliosa al agregarle materia orgánica lo voy a a transformar a esa estructura arcillosa lo puedo hacer inclusive a transformarla en franco ¿por qué? porque la materia orgánica tiene esa esa posibilidad o esa función de mejorar estas propiedades físicas cuarta función de estos microorganismos ¿cuáles son? bacterias actinomicetos hongos levaduras algas y nematodos la cuarta función de estos microorganismos es solubilizan nutrientes a partir de formas insolubles es decir los materiales primarios es decir yo tengo un cadáver recién muerto no es lo mismo cuando ya está descompuesto ¿no es cierto? solubilizan nutrientes es decir que desdoblan nutrientes liberan nutrientes y los transforman a estos nutrientes en otros compuestos químicos quinta función fijan nitrógeno atmosférico fijan nitrógeno atmosférico pero los únicos que fijan nitrógeno atmosférico son los del reino vegetal los del reino animal incluido el hombre como la mujer que nosotros pertenecemos a este reino nosotros no fijamos nitrógeno ¿cuáles fijan? son los vegetales fijan nitrógeno y exclusivamente no todo el reino vegetal de ahí hay una familia botánica que cumple ese rol ecológico son las conocidas a la familia Fabacia Fabacia esa es la familia botánica que cumple este rol ecológico esencial de fijar el nitrógeno que hay en la tropósfera que es la primera capa de la atmósfera fijarla en el suelo también hay otras familias hay otras familias pero la principal es la familia de las Fabacias las leguminosas sexta función mejora la nutrición radicular cuando hablamos de nutrición radicular ustedes recuerden que las plantas de donde se alimentan o por donde se alimentan es a través de su sistema radicular en otras palabras lo hacen a través de sus raíces el reino animal no tenemos raíces nosotros nos alimentamos a través de nuestro sistema digestivo el primer vía para alimentarnos es a través de la boca luego la masticación y el bolo alimenticio baja por la trajea llega al estómago y etcétera etcétera pero en el caso de los vegetales que se alimentan a nivel de las raíces mejoran la nutrición de la raíz mediante formación de micorrisas ¿qué es una micorrisas? es una simbiosis es una simbiosis en la cual actúan las raíces de las plantas actúan conjuntamente con un tipo de hongos que se conocen hongos micorrisicos entonces esa simbiosis los dos se benefician la planta se beneficia porque porque es más fácil que haya la presencia de ese hongo ahí más fácil para absorber el nitrógeno el fósforo el potasio del suelo se beneficia la planta y el hongo porque le da un hábitat de donde vivir el hongo no es parásito el hongo es beneficioso más bien para la planta entonces la planta se beneficia porque absorbe más rápido los nutrientes le facilita la presencia de ese hongo y ese hongo vive feliz ahí porque tiene un lugar en donde vivir séptima función ecológica de estos microorganismos es que poseen una acción controladora de organismos patógenos esa es una una función súper importante recuerden que en el suelo hay un universo fíjense en un gramo de suelo hemos visto que hay hasta de bacterias hasta 500 millones de tipos de bacterias pero no todas esas bacterias son buenas hay bacterias que son muy buenas pero hay bacterias también patógenas hay bacterias patógenas entonces en ese gramo de suelo en ese pequeño universo que hay una infinidad tanto de bacterias de hongos actinomisetas levaduras etcétera tiene que haber un balance un batallón de organismos que son benéficos y un batallón de que son dañinos o patógenos pero claro cuando yo agrego materia orgánica al suelo estoy enviando más ese batallón más de los microorganismos benéficos benéficos entonces eso es otra función de la materia orgánica y de las actividades de esos microorganismos y la octava función ecológica o rol ecológico es que compiten con las plantas frente a bioelementos a pesar que son no es cierto microorganismos estos también son seres vivos los seres vivos ¿verdad? también necesitan alimentarse necesitan alimentarse de nitrógeno fósforo carbón de fósforo y potasio esencialmente ¿no es cierto? y necesita fuentes de carbono para poder vivir los microorganismos compiten con las plantas pero claro compiten las plantas son las que más se benefician son más poderosas son más grandes son macro son se las puede ver de una forma macro en cambio estos microorganismos son micro son pequeños ¿verdad? no se los puede ver fácilmente pero inclusive esa es la cuarta función que compite con las plantas ¿qué interacciones tienen estos organismos con el suelo? aquí yo he puesto en este esquema que está escrito aquí con rojo suelo ¿sí? es una porción de suelo es una porción de suelo ¿de acuerdo? en la cual ¿no es cierto? el suelo interactúa con los anfibios el suelo interactúa con los reptiles ¿verdad? el suelo interactúa con los roedores incluidas las ratas los el suelo también interactúa con animales domésticos interactúa con nosotros ¿verdad? el suelo también interactúa con otros organismos como por ejemplo las lombrices interactúa con insectos en el suelo podemos encontrar insectos ¿verdad? en estado larval por ejemplo algunos insectos que en todo el ciclo de vida de su vida están en estado larval o en huevos hay ciertos insectos adultos que depositan sus huevitos en el suelo ¿verdad? y esos huevitos van creciendo y de ahí nace otro suelo interactúa el suelo también con los quilópodos interactúa con los carabajos con los diplópodos interactúa con los nemátodos con los ácaros con los colémbolos ustedes cuando sigan zoología seguramente van a estudiar zoología tendrán que estudiar entender qué es un nemátodo qué es un ácaro qué es un colémbolo qué es un quilópodos ¿verdad? pero esos actúan directamente con el suelo ¿qué más actúan con el suelo? las bacterias los virus los protozoos las algas es decir hay una interacción milenaria una interacción evolutiva que viene de siglos y siglos y fíjense que a veces esa interacción no le damos la importancia adecuada ahora hay unos efectos de estas interacciones ¿verdad? hay unos efectos positivos y unos efectos negativos si no existieran ojo si no existieran los microorganismos en el suelo ¿qué pasaría si no existieran microorganismos en el suelo? si no existieran habría acumulación de hojarascas y cadáveres en el planeta ¿verdad? o sea es decir habrían solo cadáveres y irían acumulando más y más y más pero si no existieran en el suelo estos microorganismos biodegradadores existiría una acumulación de hojarasca y de cadáveres en el planeta como dicen los lojanos que hablan bien en el castellano terrible en vez de decir terrible muchos lojanos dicen terrible terrible imagínense que no hubieran estos microorganismos no hubieran existiría una acumulación de hojarasca y cadáveres terrible demasiado pero gracias a Dios existen entonces no hay una acumulación de hojarasca y de cadáveres entonces no es terrible yo les cuento algo hace unos cuatro años una compañera de la universidad de politécnica de Valencia hace cinco años más bien hace cinco años yo también estaba estudiando vino a trabajar con nosotros acá en la UTPL para ella vino a hacer una pasantía de seis meses de seis meses y claro mi apellido mi apellido es Vinicio Carrión y ella española valenciana y una mañana por molestar hola Vinicio Carrión yo digo ¿qué pasó? hola Vinicio Carrión ¿cómo estás Vinicio Carrión? así y le digo ella se llama se llama Alicia Alarcó no es Alarcón es Alarcó el apellido digo Alicia soy Vinicio Carrión no, no, no aquí en Loja dicen Vinicio Carrión y todos los seis meses pasó molestándome Vinicio Carrión 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 y dice yo he escuchado que aquí en Loja hablan bien el español dice ella siendo valenciana hablan bien el español todos los seis meses me estuvo con Vinicio Carrión no, no me tortures no todos hablamos así le digo soy Vinicio Carrión entonces miren si no existieran estos microorganismos ¿qué más pasaría? un bloqueo de nutrientes cuando hablamos de bloquear es bloquear algo ¿verdad? hay un bloqueo de nutrientes es decir que los nutrientes que están en el suelo no son fácilmente asimilados por las plantas si no existen estos microorganismos se bloquea la asimilación de nitrógeno fósforo y potasio por las plantas si no existieran ¿qué más? si no existieran habría una disminución de la porosidad del suelo también si no existieran estos microorganismos habría una ausencia de mezclado y contrabalance gravitatorio es decir la gravedad dentro del suelo la gravedad no está solamente sobre el suelo o hasta hasta los 10.000 metros o los 10 kilómetros que es la primera capa de la atmósfera que es ¿cómo se llama? la tropósfera y donde hay mayor gravedad también hay una gravedad dentro del suelo hay una gravedad también dentro del suelo entonces si no existieran habría una ausencia también de ese balance gravitatorio dentro del suelo y también si no existieran en el suelo los microorganismos habría una ausencia de renovación de risosistemas es decir en otras palabras que las raíces se verían muy afectadas no se desarrollarían adecuadamente en definitiva si no hubieran organismos en el suelo tendríamos muchos problemas pero gracias a Dios si los hay entonces ¿qué es lo que hacen estos en el suelo? estructuran el suelo como si hay ahí hay presencia de microorganismos lo protegen evitan la erosión evitan la erosión lo airean al suelo trocean todo lo que haya dentro del suelo es decir lo descomponen descomponen se alimentan allí en el suelo hay algunos que parasitan algunos microorganismos que viven allí parásitos que son malos pero igual viven allí simbiotan es decir que producen procesos de simbiosis reciclan reciclan carbono nitrógeno fósforo potasio hierro aluminio calcio etcétera etcétera casi toda la tabla periódica la reciclan depredan depredan ahí hay animales también otros microorganismos que son depredadores excretan como son seres vivos también hacen popó por así decirlo también excretan así llámese lombriz llámese bacterias llámese lo que sea llámese a ver llámese actinomiseto también excretan amontonan amontonan material mezclan ahuecan es decir más son los beneficios que estén ahí presentes que si no existieran sería algo catastrófico que si no estuvieran presentes en el suelo muy bien bueno aquí hay otra 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 otros datos voy a saltarme pero bueno rápidamente por ejemplo macrofauna kilogramos por hectárea 45 kilogramos por hectárea bueno son datos del porcentaje sobre materia orgánica total en un ecosistema natural son datos por ejemplo insectos me dice que en un kilogramo por hectárea hay hasta 500 tipos de insectos número de individuos 200 individuos por metro cuadrado ya y eso en en la totalidad del porcentaje de materia orgánica es el 0.3% bueno esta tablita lo dejo para que ustedes lo estudien detenidamente después igual esta presentación está subida el powerpoint para que lo puedan revisar está subido en el aula el powerpoint ahora les voy a hablar de la segunda etapa de mineralización que es más lenta y que se conoce como la humificación o como el producto final de la descomposición que se conoce como humus ahora ¿qué entendemos por humus? es la materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo y procede de restos vegetales y animales muertos ¿de dónde se originan? ¿no es cierto? este humus obviamente de materiales orgánicos que están en este proceso de descomposición y este producto humus es lo que nosotros debemos entenderlo más fácilmente chicos estén en un ratito que tengo una llamada de teléfono no va a ser urgente solo un segundito discúlpenme ¿sí? por favor disculpen chicos ya estoy aquí ha sido llamada del call center o sea es del de Movistar eso no me interesa bueno avancemos un poco más gracias ok otros datos importantes sobre la materia orgánica ¿por qué es importante la materia orgánica? porque fija el carbono en la biosfera es importante la materia orgánica en el suelo porque fija el carbono y ustedes saben que ahorita estamos en un proceso de calentamiento global han escuchado ustedes el problema del cambio climático calentamiento global que estamos acelerándolo nosotros a través de las industrias de tener mucho el parque automotor tener muchos carros ¿verdad? que botan CO2 a la atmósfera que están provocando este efecto que se llama el efecto invernadero pero fíjense que los microorganismos cuando están en el suelo estos fijan capturan capturan el carbono es decir es un sumidero de carbono también fijan eso es importante la materia orgánica cumple esa función también nosotros ecológicamente y ustedes que van a ser gestoras ambientales deben estudiar el tema ¿no es cierto? de los microorganismos en el suelo porque estos fijan capturan absorben carbono carbono y con eso ayudamos a minimizar el problema de esto del calentamiento global además también la materia orgánica del suelo o también conocida como humus ¿no es cierto? que es la mineralización 2 es una fuente de energía ¿fuente de energía para qué? para los microorganismos de alimento fuente de alimento para los microorganismos que viven en el suelo ayudan en el suministro de nutrientes ¿sí? sirven para la reserva de nutrientes para la cementación de partículas de las partículas de limo arcilla y arena alteración de las rocas la materia orgánica puede alterarlas y con eso producir más suelo acelerar el proceso de transformación de rocas a suelo retienen humedad y disminuyen la toxicidad de hecho yo leí un artículo científico por ejemplo de un suelo que estaba contaminado por el uso de compuestos orgánicos persistentes los compuestos orgánicos persistentes son unos compuestos letales químicos hechos en laboratorio y que contaminan suelos aguas alimentos pero al aplicar materia orgánica hicieron un experimento unos investigadores vieron que al aplicarle materia orgánica al suelo que estaba contaminado versus el mismo suelo que estaba contaminado en el cual no se aplicó materia orgánica vieron que en el suelo que se aplicó materia orgánica hubo menor toxicidad que aquel suelo que lo dejaron que esté así solamente contaminado es decir que la materia orgánica puede servir para descontaminar si hay un suelo que esté contaminado llámese de petróleo llámese de cualquier otro elemento ¿qué más? indirectamente incide sobre el balance hídrico en el suelo incide en la nutrición de las plantas y en los mecanismos de erosión es decir que un suelo que contenga bastante materia orgánica se minimiza el proceso de erosión hídrica eólica y con esto vamos a terminar déjenme ver qué hora es 4.17 ¿sí? con este vamos a terminar si no yo me pico chico si no nos quedamos hasta de noche cuatro aproximaciones cuatro aproximaciones también señoritas que objeto de pregunta para su examen del segundo bimestre ¿sí? a la cual yo le he denominado cuádruple aproximación para mejorar la producción en un solo paso la producción de cultivos ¿no es cierto? al aplicarle materia orgánica al suelo la primera es la aproximación física cuando yo agrego materia orgánica al suelo incremento la capacidad de retención de agua edáfica cuando yo agrego materia orgánica al suelo mejoro la aireación del suelo esa es una aproximación física cuando yo agrego materia orgánica bien descompuesta que esté bien descompuesta al suelo y la agrego al suelo mejoro la friabilidad y textura del suelo dentro de la aproximación física cuando yo agrego materia orgánica al suelo materia orgánica bien descompuesta ¿verdad? reduzco el tema del peligro de erosión y mejoro la calidad del suelo de una manera global ahora bien ustedes deberían preguntarme Vinicio pero al suelo ¿a qué profundidad hay que agregarle la materia orgánica? miren miren ustedes que hay algunos algunos dicen hay que utilizar la materia orgánica y hay que ponerle al suelo pero lo ponen por encima del suelo o sea no lo incorporan si me hago entender imaginémonos que mi brazo es la pendiente de un terreno y aquí aquí colocamos materia orgánica simplemente cuando llueve por gravedad ¿no es cierto? si está por encima del suelo la materia orgánica esta va a ser lavada se lava o bien el viento la lava se la lava entonces para que la materia orgánica cumpla tenga una una un beneficio bien hecho tengo que incorporarlo al suelo en otras palabras no es como aquel campesino o a veces hay ingenieros que dicen bote la materia orgánica en el suelo pero lo botan por encima del suelo y eso se erosiona se lava se pierde entonces la profundidad que les recomiendan es hasta 10 centímetros de profundidad 10 centímetros es decir la materia orgánica no dejarla por encima porque se puede lavar perder sino mezclarla con los primeros 10 centímetros incorporarlo a los primeros 10 centímetros y con eso yo a la aproximación física beneficios físicos de la materia orgánica aseguro esos beneficios ahora desde el punto de vista químico incrementa el contenido de los nutrientes edáficos claro pero a 10 centímetros mezclado hasta 10 centímetros conversión de formas no disponibles para las plantas no disponibles retención de los fertilizantes inorgánicos en la zona radicular prevención de la contaminación de aguas subterráneas eso es importante ustedes saben que hay aguas subterráneas lo llamamos como la capa freática se lo conoce la capa freática y la capa freática se contamina fácilmente las aguas subterráneas pero al incorporar materia orgánica nosotros protegemos a la capa freática o a las aguas subterráneas para que estas no se contaminen reducción de la lixiviación de fertilizantes incremento de la capacidad de tampón del suelo disminuyendo la posibilidad de estrés químico es decir cuando yo agrego materia orgánica los procesos químicos y biológicos son estables son normales en aproximación biológica estimula el crecimiento microbiano y se acelera la descomposición de la materia orgánica es un coadyuvante al transporte de nutrientes a través de la pared celular es a nivel celular a nivel celular este se mejora los procesos biológicos citológicos de todos los organismos que están dentro del suelo acelera la división celular la materia orgánica acelera la división celular a ver si Ángela nos hace acuerdo cuáles son los dos procesos de división celular los más conocidos los tradicionales los dos procesos de división celular no se acuerda si no se acuerda tranquila ya nos va a decir Evelyn cuáles son los dos procesos de división celular y si no se acuerda tranquila nos va a decir Fernanda cuáles son los dos procesos de división celular y si no se acuerda ya les digo yo tranquilas no pasa nada no es mitosis y medio Efectivamente, muy bien. Los dos procesos son la mitosis y la meiosis. Muy bien, también. Entonces, cuando yo agrego materia orgánica, cuando yo agrego materia orgánica al suelo, acelero la división celular a través de la mitosis y la meiosis e incremento la respiración celular. Esos son beneficios. Eso está comprobado científicamente. Bien, se estimulan los brotes nuevos en las plantas. El crecimiento radicular se ve fortalecido. Plantas bien nutridas. Originando una más fuerte estructura de la planta. Claro, una raíz bien fortalecida ahí con materia orgánica. ¿Por qué esto pasa? Porque esta ecuación, anótenla por ahí, chicas. Oh, voy a hacerlo yo. Pero anótenlo ustedes también. Voy a hacerme otro word. Esta es una ecuación que ustedes no deben olvidarse. Igual sí lo están viendo, ¿no es cierto? Voy a abrir este word. Ahí creo que viene. Aquí está. Entonces, esta es una ecuación. Una ecuación en matemática significa que es una igualdad, ¿verdad? Una ecuación matemática es una expresión que me está indicando en la naturaleza, o en el campo físico, o en el campo biológico, que es una igualdad, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más materia... Recuerden que mos significaba, ¿qué? Materia orgánica del suelo. Si yo tengo más materia orgánica del suelo... Voy a hacerlo esto más grandecito, chicas, para que lo vean mejor. Está muy chiquito esto. Ok. Si yo tengo más materia orgánica en el suelo, ¿esto es igual a qué? A. ¿Mayor cantidad de qué? De nitrógeno, fósforo, potasio, que son los macroelementos esenciales. ¿Qué más? Aluminio. ¿Qué más? Sinc. ¿Qué más? Hierro. ¿Qué más? Calcio. ¿Qué más? Etcétera. Más. Tenemos más. Esa es una ecuación. Cuando yo, cuando el suelo tiene más materia orgánica, por ende, esto es una ecuación. Es igual a mayor contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, esencialmente. O a la inversa. Si hay menos materia orgánica del suelo, materia orgánica del suelo, ¿esto es igual a qué? A deficiencias o a carencias, ¿de qué? De estos elementos. Si me explico. Es por eso, ustedes esta ecuación nunca la olviden. Cuando yo tengo mayor contenido de materia orgánica en el suelo, tengo mayores nutrientes. Tengo mayor posibilidad de nutrición vegetal, para que las plantas se alimenten adecuadamente. Y por eso se lo conoce como un mejorador del contenido me pasado. Incrementa la capacidad del tampón, ¿no es cierto? Del suelo y disminuye la posibilidad de estrés químico. No va a haber estrés. Cuando un suelo está estresado, cuando no tiene materia orgánica. Nosotros hemos escuchado, dice, ¡ay, me siento estresado! Ahora con esto de la cuarentena estoy estresado. ¿Qué es lo que hace? Salir a caminar, respirar, hacer ejercicios, buscar en YouTube un tutorial de ejercicios. Chuta que ahí bailando, no sé qué. Para evitar el estrés. ¿Y cómo está estresado el suelo? Cuando no hay materia orgánica. ¿Cómo evito el estrés en el suelo? Es agregándole materia orgánica. Ok. ¿Y la aproximación económica? Es cuando yo agrego materia orgánica, tengo beneficios económicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mejora la utilización de nutrientes, reduciendo la necesidad de fertilizar con químicos, con químicos, químicos elaborados en laboratorio y que producen contaminación. O sea, en otras palabras, en vez de utilizar urea, utilicemos materia orgánica. Y fíjense ustedes que químicamente las heces de los animales, las heces y las orinas o u orines de los animales son ricos en nitrógeno. Y si yo tengo 100 vacas, ¿para qué voy a ir a comprar urea? Y el saco de urea no sé cuánto costará. En vez de comprar su urea, utilizo las heces de las 100 vacas, lo composto, lo hago que se descomponga adecuadamente y tengo ahí nitrógeno gratuito de mis propias vacas. Pero hay unas personas que teniendo sus vacas no le valoran ese contenido de nitrógeno que tienen sus vacas y más bien van y comprar urea. Se dan cuenta. Entonces, es un beneficio, una aproximación económica del uso de la... ¿cómo se llama? De la materia orgánica para mejorar económicamente nuestras fincas. Incrementa la velocidad de crecimiento de las plantas procurando más altos rendimientos. Claro que incrementa y es por esta ecuación que les hice escribir. ¿Por qué se incrementa el crecimiento de las plantas? Porque cuando hay más materia orgánica hay más nutrientes. Esa es una ecuación que está compromada. ¿Procura un periodo de crecimiento corto originando productos tempranos para el mercado? Claro que sí. Porque una planta bien alimentada crece más rápido. ¿Sí? Y obviamente en menos tiempo voy a tener manzanas, naranja, uvas en menor tiempo y eso es un beneficio económico para venderlos más rápido. Pero claro, claro, si es que utilizo materia orgánica bien descompuesta. Eso sí. ¿Origina mayor resistencia de las plantas a las enfermedades? Eso se ha comprobado. Eso se llama trofobiosis. Chicas, ustedes no sé si ya tienen bebés. Bueno, nosotros tenemos dos hijos y claro, nosotros sabemos que cuando uno tiene un hijo o una hija, ¿verdad? Tiene que alimentarlo bien. ¿Verdad? Un niño desnutrido, una niña desnutrida, muy chiquiticos, ¿son más propensos a las enfermedades ¿sí o no? Claro que sí. Son más propensos a las enfermedades. Lo mismo pasa en el tema del suelo. Por ejemplo, cuando se hace un análisis de sangre a alguien y dice, mire usted, señor Vinicio Carrón, está desnutrido, tiene anemia. ¿Qué le dice? Coma esto, haga esta dieta, debe comer esto y además de eso le voy a dar un jarabe nutricional como suplemento alimenticio. ¿No es cierto? Y nos daña, a veces cuando estamos menos, nos daña es para mejorarnos. ¿Y para qué? Para que no se enferme. Para que no se enferme. Para que no sea susceptible. Lo mismo pasa en el suelo. Si usted tiene bastante materia orgánica, tiene bastantes nutrientes, de hecho, tiene bastantes nutrientes y de hecho, las plantas que están ahí creciendo van a ser más resistentes porque están bien alimentadas. A eso se llama, se llama el principio de la trofobiosis. Ese principio de la trofobiosis significa que todo organismo vivo, sea animal o vegetal que esté bien alimentado va a ser resistente a las enfermedades. ¿Sí? Por eso en la aproximación económica se habla de que origina mayor resistencia de las plantas a las enfermedades con una reducción de pérdidas. Claro, una reducción de pérdidas. Cuando yo sigo voy a sembrar algo, yo no voy a sembrar de pérdidas, quiero ganar dinero, ¿no? Ganar dinero. ¿Y cómo reduzco esto? Utilizando de una manera adecuada la materia orgánica. Ahora, ¿cómo hago el mantenimiento de la materia orgánica del suelo? A través de la implementación de cultivos de conservación. No utilizar químicos, esencialmente no químicos, tóxicos, nada. Utilizar la materia orgánica que tengo en la fin también. O si ustedes van a trabajar como gestores ambientales en el bosque, utilizar la materia orgánica de los animales y de las plantas que viven ahí en ese ecosistema natural. ¿Cómo puedo incrementar yo la materia orgánica? Es cosechando, por ejemplo, o utilizando los residuos de las cosechas. Los residuos orgánicos, por ejemplo, la taralla del maíz, por ejemplo, las cáscaras del maní. ¿Qué más? Por ejemplo, los residuos de la cocina. Aquí en Loja tenemos, ¿no es cierto? El sistema de reciclado de materia verde, que son las que se pudren y el reciclado de materia que no se pudre, como telas, lápices, cosas como esas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí en Loja. Entonces, la aplicación, por ejemplo, de abonos verdes. ¿Qué es un abono verde? Sembrar plantas fijadoras de nitrógeno. Rotación de cosechas, como su nombre lo dice, es realizar rotaciones, compostaje y lombricultura. Producción de abonos naturales. También producción de abonos naturales. Entonces, fíjense aquí en lombricultura, yo les voy a subir. Para esta parte de la lombricultura, sí necesito, este es otro artículo científico mío, sí necesito que lo vean, que me lo presenten para la próxima semana. Es el siguiente, estimadas estudiantes. Entonces, ¿qué es la producción de vermicompost? Como lo vemos aquí, compostaje y lombricultura. ¿Sí? Para hacer un mantenimiento de buen contenido de materia orgánica, podemos utilizar los vermicompost o el uso de lombrices para producir abonos orgánicos. Entonces, en ese sentido, este sí les voy a mandar a leer y para que me presenten en la próxima semana, este es otro artículo científico de mi autoría, ¿de acuerdo? en el cual hice una caracterización agroquímica de vermicompost producidos desde los residuos del mundo de Palo Santo. Entonces, para ver la calidad de los vermicompost. Ahora, ¿en qué consiste esta tarea? ¿Es una tarea mis estimadas señoritas? Esa. Son cuatro, son cuatro, más Fausto, cinco estudiantes, ¿no es cierto? O cuatro, ¿no es cierto? Bueno, este, la otra semana necesito que ustedes preparen un PowerPoint, ¿sí? Preparen un PowerPoint con unas tres o cuatro láminas, no más, ¿sí? Tres o cuatro láminas. ¿Qué necesito es que lean el artículo y lo expliquen? Primero, ¿ya? Obviamente, ¿de qué se trata el título? Segundo, ¿qué fue la metodología que se utilizó? ¿En qué consistió la metodología que aplicó el proceso al inicio? ¿Ya? La metodología, luego, los resultados obtenidos y las conclusiones. Entonces, para eso, para eso, necesito, este trabajo tiene que ser no grupal, sino personal. Entonces, yo diría, yo diría, por ejemplo, señorita Fernanda Armijos, explíquenos usted su lectura del artículo científico, ¿en qué consiste el título? ¿En qué consiste los materiales y métodos? ¿En qué resultados se obtenieron? ¿Y cuál es la principal conclusión? Entonces, la señorita Fernanda nos explicará. Después que ya termine, y eso va a ser calificado, entonces, yo le calificaré, Fernanda, 10 sobre 10. Fernanda, 12 sobre 10. Bueno, ojalá sea así. Entonces, luego de eso diré, ¿no? Evening, por favor, ahora le toca a usted, explíquenos de lo que usted le dio estos componentes. Luego diré, Ángela, y así mismo, Fausto y a todos, ¿sí? Esto va a ser calificado, entonces, para que lo preparen para la siguiente, la siguiente semana. Ok. Entonces, ¿por qué les envío esto? Porque para hacer un mantenimiento de la materia orgánica hay que hacer el tema de la lombricultura, o sea, producir abonos orgánicos. Ok. Bueno, ya lo demás es, ya es una lámina, estas son mis estudiantes de hace algún tiempo atrás, son mis estudiantes que producían abonos orgánicos y se trabajaron conmigo en una finca que queda en, queda en, quedaba, mejor dicho, en Zamora Huay, que era la finca anterior, ahora ya tenemos una finca acá en Casa Rumi. Entonces, ya para terminar, estimados estudiantes, recordemos algo general de la materia orgánica. Sobre la materia orgánica, sí, aspectos generales. La materia, no nos olvidemos que la materia orgánica siempre produce efectos positivos directos en qué aspectos, en los aspectos físicos y físico-químicos de el suelo. O sea, es un beneficio para el suelo. La materia orgánica siempre va a ser beneficiosa para el suelo. Pero recuerden que debe pasar por esos dos procesos de mineralización. La primera, que es rápida, la mineralización rápida, ¿no es cierto? Y la mineralización lenta, que se conoce la producción de humus. Entonces, la materia orgánica que pasa por la mineralización lenta, la conocemos como humus, ¿sí? Pero a veces muchos se equivocan con el término mulch, mulch. En eso no se equivocarán ustedes tampoco, porque humus es el proceso de descomposición de la materia orgánica y en cambio el mulch es la materia orgánica pero solo de la hojarasca. En algunos artículos científicos ustedes escucharán como, leerán como mulch. ¿Sí? Como mulch. Ya, pero aquí estamos hablando de humus, o sea, de todo, sin cuidar la hojarasca que se biodebrada. Y la materia orgánica sobre el suelo también se lo conoce como mulch. Y este actúa como capa aislante y como capa antiderosiva. Esas son las principales funciones de la materia orgánica. Entonces, este video, más tarde yo ya lo recupero a través del Zoom lo transformo a mi canal de YouTube y lo colocaré en el aula para que ustedes si necesitan volverlo a revisar, si necesitan volverlo a revisar, lo puedan revisar de nuevo. Inclusive, yo todas estas clases voy a hacer siempre videos y voy a poner como video de YouTube para que ustedes en el examen del segundo trimestre si quieren volver a ver la clase y tenemos para la otra semana la presentación de sus PowerPoint de lo que les van a mostrar. Eso es, mis estimadas estudiantes referentes a la clase de hoy de la materia orgánica y si hay preguntas es el momento. Díganme. ¿Está todo claro? Fernanda. Está muy bien, ¿eh, Benin? Una pregunta, ¿va a subir el documento que tenemos que exponerlo al Canvas? En este momento lo voy a subir, lo voy a subir, cierro la sesión de la clase y lo subo al Canvas, claro que sí. Semana 1, segundo trimestre. Ya lo voy a subir al artículo científico. Subiré a los dos artículos. El primero de biodegradación no es simplemente para que ustedes lo lean, pero el segundo, el de ver mi compost, ese sí lo tienen que hacer, ¿ya? Muy bien, Ebenin. ¿Listin? Sí, claro, claro, Fernanda. La presentación de esta clase, ¿en dónde dijo que le iba a subir? Disculpe. Lo voy a subir como anuncio académico, el link, como anuncio académico. Ya, Lissin, gracias. Muy bien. Ángela y Carelli, ¿tal vez ustedes alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro o algo que necesiten que se aclare? No, por favor. Gracias. Ángela, ¿también? Todo bien. Muy bien, señoritas. Entonces, como les decía, yo voy a estar atento por el tema de esto de las prácticas, porque inicié en esta clase, yo les avisaré con el tiempo suficiente para podernos organizar. pero si ellos aceptan de que lo hagamos en el periodo extraordinario, yo creo que es mucho mejor. Creo que es mucho mejor. Comenzamos las prácticas y tendrán luego más que todo por seguridad, estimadas estudiantes, por seguridad de ustedes y de todos. ¿Sí? Eso es. Cualquier novedad yo siempre les estaré mencionando. Sus calificaciones hasta el viernes, les dije. del primer miniestre hasta el viernes les vamos a subir. Yo espero, estoy calificando todavía y espero este miércoles, si no, con tranquilidad el viernes para que se revisen. Si no hay más, yo quiero agradecerles. Si no hay más, quiero agradecerles. Cuídense y nada, estemos siempre en contacto por cualquier novedad. Ya, Lisen, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, un gusto. Buenas tardes. Igualmente. Gracias.